Estamos en medio de la carretera Monterrey-Laredo, bueno no en medio Digamos como unos 20 o 30 kilómetros de Monterrey Llegamos a cargar o a calibrar llantas Y miren lo que le pasó a esta Panamerican No quiere prender Miren Ya le doy corriente Se activa la pantallita Y nos marca Que la patita lateral está abajo Y si, si está abajo La bronca es que cuando la levantamos debería permitirte prender la moto y no lo hace Trae una falla en el sensor Ya tratamos de desconectarlo y todo O sea ya lo desconectamos de hecho y no No reacciona la moto Esta máquina tiene menos de 30 kilómetros O sea es nueva Es nuevecita la moto Es la primera vez que la sacan a carretera y presenta esta falla Que hacemos Harley Ya buscamos en internet Nadie nos dice que hacer Y aparentemente este es el sensor Miren Pero cuando mueves la patita Te la levantas o la bajas No hace nada Este es el cable del sensor Está bien caliente además De suerte que traemos esta herramienta Pero si nos llega a pasar en medio de la carretera En medio de la nada Olvídate No sabríamos ni que hacer Y como no le sabemos Pues estamos adivinando Ya le marcamos a nuestros amigos de las agencias Y están buscando a los mecánicos Para que nos orienten sobre que hacer Ya intentamos entrar al menú Para hacer un diagnóstico Y tampoco nos deja Entonces amigos Ya tenemos como 30 minutos aquí parados Maldita sea Aquí está mi moto Bueno que no les pase Muchas motos no prenden cuando está la pata abajo El parador lateral Te permite hacerlo con neutral O con close puesto Pero ni así eh Ni así no No da nada de marcha Y es una moto nueva Nuevecita Tiene menos de 30 kilómetros Es la primera vez que le iban a sacar a carretera Miren Ya les he mostrado esta moto Pues ya valió No, no, no se pudo prender Ya hablamos a todos los amigos de De Harley que conocemos Y pues es una falla Que no vamos a poder resolver Aquí en la En la carretera En el campo Ya le pedimos a un cuate Que nos ayude Para Para llevárnosla En esta camionetita Ahora la bronca va a ser subirla Porque pesa como 800 mil kilos Esta moto Aguanta a mi Si si aguanta Si cabe Con la puerta abierta Si Vamos a editar El bien que nos salió Espérame Déjame Déjame Céntrala bien Céntrala bien Espérame 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 Yo digo que era mejor Bájate Y veamos todos así Dejarte de los maniobrios No Es mejor arriba No Si Está bien cabrón Más que se entra bien Se entra bien Se entra bien Ayer te la vas a mitad de ayuda Ayer te la vas a mitad de ayuda Ayer se puede torcer A ver Espérame ¿Qué propones tú? Es que así era De chingadazo Está bien cabrón ¿Quieres irla subiendo poco a poco? Ahí lo van a Pueden por el reto Y ya se viene Ahorita primero vamos a centrarla Céntrala Ahora pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Bueno ya No sé qué se alcanzó a grabar Pero Se subió la moto Todo cabe en una camionetita Ahora hay que ponerles hinchos Son para Harley Verdad los hinchos Si Porque si no se va a caer Autorizado No Nada Son certificados Son certificados Son los de mil batallas Galvez Traemos una lesionada Galvez ¿Qué te pasó? Falló esa madre De vuelta a casa Que te pasó a la mañana Que te pasó a la mañana No hay que… No hay que ver 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 Gracias por ver el video.